Encontro un nuevo amor, le deseo lo mejor a ellos, que ven que están felices, que están enamorados, yo, la verdad que el ex nunca puede opinar, pero que una relación solo funciona como, no funciona una relación de lejos, solo eso, que hablo que para mi, para ti, para ella, para todos, entonces, es lo único, pero, que hace un ex opinando, por favor. Obvio que Rafael Cardoso, de la felicidad que Cachaza y André Van Gogh, muestran en sus historias, que se casan, que los hijos, pero si realmente piensa que el ex no debe hablar, ¿por qué lo hace en el show de la pariselita? Es que siempre hablo para todos, yo creo que una relación solo funciona, cuando no funciona una relación de lejos, solo eso, que hablo que para mi, para ti, para ella, para todos, entonces, es lo único, pero, que hace un ex opinando, por favor. ¡Eso nos preguntamos todos! A Cachaza hay que dejarla ser feliz, y lo está, ¿qué mensaje es lo que se envía con su garoto? ¿Estás embarazada? Sí, de hecho que sí, yo creo que la vida está para vivirla, ser feliz, si encuentras la persona ideal, ¿por qué no, no? Entonces, vamos a dejar fluir. ¡Felicidades, Cachaza! ¡Más mamacita que nunca! ¡Happy por donde la miren! Tú y yo nos pertenecemos, besos, mi amor, ya te extraño. ¡Tienes razón, Cardoso! De lo único que puedes hablar, es de tu nueva relación. La gente siempre va a estar ahí vinculándome, ¿no? Cualquier persona que yo esté, o que salga a comer, o lo que sea, pero, no, no te digo que tengo novia, nada, pero, ustedes conocen, yo soy muy lento, paso a paso. Pero, ¿no crees que de repente, por ser lento, vas a perder nuevamente la oportunidad de tener una relación curadera, una relación de pan, siempre, quizás? No, por lo que me pasó con Cachaza, ¿no? Sí, pero no creo que fue eso que generó el término de mi relación de años. ¡Mmm! Habría que preguntarle a Cachaza, pero ella está feliz con André, y ni te menciona. Bueno, faltó el bebé y la boda, ¿no? Porque ahora vemos que también Angie, faltó mucho, su hijo, faltó mucho. Yaco también tuvo su hijo, son parejas que han vivido en el reality, y el otro es una de ellas, a mi provecho. Entonces, andamos a molestar a J.P. y si pregunte, ¿cuándo? ¿La boda para cuándo? ¿La niña para cuándo? ¡Ah, su! ¡Qué manera de valer! Pero mejor hablemos de la visita de Cardoso a México. Estuvo en el cumple de Wendy Guevara, y lo confundieron con Marlon, el ex de la ganadora de la Casa de los Famosos. ¿Marlon? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿qué importa? Total, la pasó de lo mejor en el fiestón organizado por el novio de México. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sapo verde, tu yugo en gacha! ¡Más bien, disculpa la pequeñez! ¡No hay derecho a mandarte de regalo Cardoso! Aunque al menos la pegó de la figura. Por si eso del negocio no es cierto, no sabemos si le sirá bien, pero Cardoso ya se metió en algo comercial con Wendy. No, todo empezó con la broma que hacíamos entre Nicola, Wendy y yo, diciendo que la iba a quitar, ¿no? Porque todos pensaban que nos eran pareja y todo. Entonces ahí empezó nuestra broma y ahora nació una linda amistad entre los tres. Lo que buen cristiano significa, Wendy te ayudará con alguna champita. Sí hay un proyecto, pero que no está relacionado a la televisión allá. Y es algo muy bonito que estoy haciendo con los dos. Y nada, me van a ver y he seguido, ¿no? Viajando a México. ¡Bien ahí! Eso es mejor que ese chiste de que eres pareja de Nicola. ¡No funcionó, pues! Pero la pasaron bien y no fiesta. Y ahora Rafael está encaminado. Solo falta que realmente deje a su ex en el pasado. ¡Grande Cachaza!